El día comienza y tu sonrisa De nuevo despierta junto a mí Te miro a los ojos y sin prisa ya Recorro tu cuerpo, todo en silencio Un día comienza para nuestro amor Esta vez voy a amarte por completo Sin mentiras ni secretos Poco a poco pero eterno como el tiempo Esta vez voy a recoger ternura Para atarte a la cintura Poco a poco disfrutando tu locura El día comienza y la ventana Nos guarda una estrella para despertar Me encuentro tu boca y la mañana al fin Se vuelve completa y todo despierta Un día comienza para nuestro amor Esta vez voy a amarte por completo Sin mentiras ni secretos Poco a poco pero eterno como el tiempo Esta vez voy a recoger ternura Para atarte a la cintura Poco a poco disfrutando tu locura Esta vez voy a amarte por completo Sin mentiras ni secretos Sin mentiras ni secretos Sin mentiras ni secretos Poco a poco pero eterno como el tiempo Esta vez voy a amarte por completo Esta vez voy a recoger ternura Para atarte a la cintura Poco a poco disfrutando tu locura Poco a poco disfrutando tu locura Foco a poco disfrutando tu locura Te vas a comprar T Naturое ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa pesca?